Escuchate esto Paquiafinque, paquiafinque Ahora el ritmo del reggaetón perfecto Aquí está el super DJ interactivo Dice así DJ Tirso José Dice así Dice así The king of the mix Y le voy a tirar un poquito la capela para que usted me dice si le gusta Yo no sé por qué yo quiero tirar para acá Se le acabó el aceite a su lápara Y es que no puede con sus letras tan sangana El día que no quedaba na' papá La negra linda tiene Bonito veneto Me tira una guiñada Se va conmigo pa' fuerte Tirso José Yo soy el que estoy esperando y ahí estoy cano Y todos los males yo sano Pues claro Ya se puede costar caro Su rica tumba acabado Dime cómo te gusta perder a como quieras Soy el mejor en la rindidera El avallarte lo tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga si ellos se lamben Así son las cosas Lírica mala mañosa Meligosa Y súper maliciosa Del agua a masa libre al odio Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale pipa abajo que es la última la pague Que no voy ni a mencionarte Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Tirso José Pero elegante ¡Los mío es punto y aparte! Tírame pa'lante Tires pero elegante Tires pero elegante En los doce avallardeando pa' que la gata cose Tengo calderón pa' que retoce Con mi pica como zambique El protegido pa' que me critique Yo soy leal a lo que siento mío Por eso ando el panecido a pan bichao Que me bailen bien pillao' guayao Que la valla al de mentao' Haciéndolo a mi manera Rompiendo con los esquemas Metiéndole priti pa' la ennenar Mis enemigos dan pena Ahora están grabando bombi plena Este es buena, bañate con Azucena Al orilla de río, oyendo de esta maicena Pa' que logres enterarte Un mapa, tengo que darte Los míos es punto y aparte Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante, te calles, pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante, te calles, pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante, te calles, pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante, te calles, pero elegante Ya tengo calderón en los doce discípulos En la vallarde Calle pero elegante Estírame pa'lante Ey, sé que fue El del espectáculo Perfecto Perfecto Era quien ciega, era quien ciega Era quien ciega, cosa buena Era quien ciega, era quien ciega Era quien ciega, cosa buena DJ Kirsa José Para que sigan criticando Era quien ciega, cosa buena Era quien ciega, cosa buena Era quien ciega, cosa buena Era quien ciega, era quien ciega, era quien ciega No se atre, si me faltan menos a que senté No vivo hasta sin papeles Si no te gusta el pellagueo, no me concienes Date la pal carao y no me suenes Ya lo quito los colores, le canto a los males llores Y esos pollitos que se viven en mis canciones Son supuestos reales, que no son pones, que son maleantes Mañana pueden ser lechones, mi flor le asusta Porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo, se busca un nuevo sistema De la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena Las cosas se tranca y no hay candanza Llego el que canta y de la rilla lo levanta Yo andas sin hacer trampa Trapo como Arlanda, aquí no escampa Aguanta que llegó grampa Mamazota, mueve la pal y se le olvida la pena Que es lo que trae con maicena Dale hasta abajo Si vira el trago yo pago Y si te pones fresca te guayo Ese cae yo De solo verte yo fallo Si como baila chinga Hagamos el ensayo en lo claro Vámonos y nos matamos sin compromiso Acabamos y chequeamos Enchumbarte con un aguacero en mayo Y de la tabla fui pa' abajo hasta el desmayo Y alopeame como un caballo Hace el cabo muchas cinturas Y te llevo el que te trajo Mi flow asusta porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo, se busca un nuevo sistema De la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena Las cosas se tranca y no hay candanza Se ve el que canta y de la rilla lo levanta Sin hacer trampa Trapo como Arlanda, aquí no escampa Aguanta que llegó grampa Ver a quien llega, cosa buena El negro calde sin problema No seas pene porque mere Este sándungueo es pa' las mujeres No seas pere Dime falta merda que se entere Convivo hasta sin papeles Si no te gusta el bellaqueo no me contiene Date la paltera y no me suene A los gustos los colores Les canto a los malhechores Y a esos pollitos que se viven en mis canciones Son supuestos reales Que na' componen, pues son mal y así Meninas pueden ser lesiones Me asusta porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo se busca un nuevo sistema De la pista llena, alegría pa' tu cuerpo Sin macarena Las cosas se tranca y no hay candanza Llego el que canta y de la rilla lo levanta Sin hacer trampa Un bravo con malanza Aquí no escampa Aquí no escampa A cuanta que llego Un bravo Estás escuchando el fenómeno musical de todos los tiempos A cargo de Yo quiero agarrarte por el pelo Agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje a un cedo Yo soy el masque Si tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguille Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one Son nada más monstruos que los de thriller Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Vamos morena, culipandesa, abastea, cachea Pero que también pichea La corfea Esa si no fantasma Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri El enemy de los guasibiri El que nunca tira triliris Anduga pa' la lilisa Por de aquí pa' ti Mami O el chata de ajonjolí Dale pa' la esquina Pa' ponertele la china Oye Si las más putas son las más finas Diga lo que diga Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete me la mina Mija No te me cohiba y exija Lo menos que tú quieras Hacer tu palija Esto no es tu juego Si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a huirón pelado Y te sale premio Pues no haberlo Ecapuchado Eso si es fausto A última hora Goza a esterlo Con la ropa puesta Trabajo puesta Nadie piensa Cuando va a la iniesta Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Neopay Neopay Caenia Sound Producciones Leo La tecnotienda del CD Con Anticlon Ahora agarrense duro Porque lo que tiene no es juego DJ Kirso José Parate un momento Cálmate un segundo Pendiente Presta atención Porque ya me llevo el turno Tecnica en cantidades industriales Pa' el que sabe Puerto Rican flow con clave O sin agua No sé quién te dio título Es champion Si nunca te enfrentaste con Calderón Si me dejaste muestro Me siento suelto Yo sé de esto Vivo con los telipuestos Si te diera drama Que suba Oye Y el señor a meter las manos Como lo tuve Pa' que cajita Este caballo no es de pica Bate como Madonna Pa' llevita Es que yo no loco el song Y cuando compongo Solo hace fuerte el señal Un hija y un bombo Lo otro yo lo pongo Nunca el solo Tengo a mis contrarios Pidiendo socorro Puedes grabar un disco Puedes grabar dos Pa' que graba un tercero Si ninguno sirvió Loco Lo lamento De usar el trovento Yo me retiré Estaba de campamento Lírica presa como un licra Que la oye el crítico Y mastica como un matrita Lo pongo a tripear como el hongo Se me va la mano Los trastornos No respondo Traigo un flow con soul Que del diablo está improvisando Si puedo salir con algo Que si lo escribo Podría grabarlo Aumentando el letalgo Así no lo traga la mano Yo bajé la nube Yo no pude Que otro te ayude En tus líricas son de url Porque firme Conmigo no quieren vivir Conmigo no quieren vivir Conmigo tu coribre limber Como de kinder Con un aborto De la embarcación Hipocresía Que con mi marejada Sin ninguno de los trastornos Sin ninguno sirvió Loco Lo lamento Tú sales yo entro Yo me retiré Estaba de campamento Puede grabar un disco Puede grabar dos Pa' que graba un tercero Sin ninguno sirvió Loco Lo lamento Tú sales yo entro Yo me retiré Estaba de campamento Estás disfrutando la música de DJ Tirso José Pa' que agarren escuela Dale mami mueve Y pon la cara Como que algo te duele Dale mami mueve Y pon la cara Como que algo te duele Dale mami mueve Y pon la cara Como que algo te duele Dale mami mueve Y pon la cara Como que algo te duele Mamos duro Pa' que suelten Todos sus males Pa' que los males Vayan las chales Vamos a bailarlo nena Pero sin pensarlo Pa' que por ley Tendrán que mirarnos ¡Suscríbete al canal! 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 Y déjala, ella sola con el ritmo, pégala Y si se pone a regulera, maceteala Eso es lo que anda buscando, pégala Suéltala, de mí maceteala Hola, mamá, te hablo con Omar Y que te quiere en su cama No tengo la culpa de apuntarle a tu hermana Lo que quiero es saber si como ella Tú, 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 mamá No te coño y baile esta noche Baila, para el reggaetón Se saque en el DJ Blas Me gastino con más mierda Y hablando claro, mamá Yo donde te quiero es que en la cama hay sin ropa Pa' cantarte el oído y que te vuelvas loca Darte en el pecho y a soltarte la anagota Y darte con el mijo en la boca Déjala, ella sola coge ritmo, pégala Y si se pone a regulera, maceteala Eso es lo que anda buscando, pégala Suéltala, de mí maceteala Y déjala, ella sola coge ritmo, pégala Y si se pone a regulera, maceteala Eso es lo que anda buscando, pégala Suéltala, de mí maceteala Oye, vetele en sazón, batería y reggaetón Que los demás los pone carterón El saborioso, el más guapachoso El que tiene los guatones nerviosos El que tiene los guatones nerviosos El chicoqui, porque ya creo que me es loqui Este caballo no corre con yo Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena Anormales, llegaron los generales Por más que trates a ti no te sale Yo lo que traigo es la saranana El que es un bocino en patagana Pa' que vacile mi carchanchanan Con los mi tutu y los otros mamas Pa' todas las choris en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Mente de sazón, batería y reggaetón Que los demás los pone carterón Dice, mente de sazón, batería y reggaetón Que los demás los pone carterón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, mente de sazón, batería y reggaetón Que los demás los pone carterón En selección Quieres coger pon Con el dibujo en tu phone, el micrófono Tate quieto, cora, vine a pampillado No te duermas de ese lado, mamá En el mismo sandungueo yo te falto A que te pongo que yo soy el que reparto El bacalao, a mí me gusta feitao Yo soy el que reparto y a par de veces me he ogao Ten cuidado, este negro está probao Desde que salí no ha parao Se han ir mandao Los han abuchao Y hasta con hamburger le han tirao Andan guiñao Pero no han hecho un mandao No cante bravo y son dos cagao Se han dungueao Llegao y ardeao De Puerto Rico pa' todos los lao Mente de sazón, batería y reggaetón Que los demás los pone carterón Mente de sazón, batería y reggaetón Que los demás los pone carterón Bailen, mujeres que bailen Trinquen, por eso que rinqué Quiero que se abringen, bailan, bailan con el tremor y carne Bailen, mujeres que bailen, brinquen, por lo que brinquen Quiero que se abringen, bailan, bailan con el tremor y carne El reggaetón que está dando la hora con DJ Chlingilso José, The King of the Men Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Elie Pobre diablo Se dice que ese chapito por la calle parlando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Que no te valorizo, no es tan, y que nunca lo harás Eso no te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando te beso te hechizo Eso no te unirizo, y hasta te embarazo Pobre diabla, se dice que este te ha visto para caer barato Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando por un pobre diabo Llorar, llorar, solo llorar, llorar, ya no bailas más Llorar, todo llorar, llorar, pobre diabla Se dice que este te ha visto para caer barato Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando por un pobre diabo En el control de tu rumba Llorando por un hombre que no es tan, y que nunca lo harás Eso no te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando te beso te hechizo Eso no te utilizo, y hasta te embarazo A ti, pobre diabla, se dice que este te ha visto para caer barato Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llorando por un hombre que no es tan, y que nunca lo harás Pobre diabla, llorando por un hombre que no es tan, y que nunca lo harás Tocurecernos, ya va a salir la vampireza Esa, la que me ataca con rudeza Esa, la que me muela la cabeza La que me, la me chupa y besa Tocurecernos, ya va a salir la vampireza Esa, la que me ataca con rudeza Esa, la que me muela la cabeza La que me, ayo, ayo Vamos a toda, yo no soy manilo Todo tu estilo, me lo vacilo Tú te me despegas y me pongo y tranquilo Dobla te un poco pa' ver si te cojo el hilo Dale, guampireza, vámonos pa' la sala Yo sé que es la noche a ti, nadie te iguala Yo me vuelvo loco cuando tú me acorralas Y tú te exitas cuando prestes puñalas Vamos pa' el duelo, hasta en el suelo Suéltate el pelo, come de pelo Dale, guándolera, busca tu poco de hielo Que te voy a llevar pa' la cima del cielo Pa' el teto, pa' desnudarte y pa' con el teto Es lo que quiero yo Siéntelo, cógelo y vuélvetelo Eso José Pa' el teto, pa' desnudarte y pa' con el teto Es lo que quiero yo Siéntelo, cógelo y vuélvetelo Por acento, ya va a salir la vampinesa, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me vuela la cabeza, la que me... Dame tu paireza Por acento, ya va a salir la vampinesa, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me vuela la cabeza, la que me... Dame tu paireza Tú eres energética, eres un chéptica, abusadora, te mató con mi música Vamos a un piloteo como tú sabes hacerlo, que es lo que te gusta después yo voy a ponerlo Aquí traigo un drone, de mucho reggaeton, con mucho sazón, cuántos caldos son, si tú quieres pon, súbete al yucón, dale mami y vámonos pa'l vacilón Y aquí traigo un drone, de mucho reggaeton, con mucho sazón, cuántos caldos son, si tú quieres pon, súbete al yucón, dale mami y vámonos pa'l vacilón Oíste Pa' doblarse todo, pa' desnudarte y pa' comerte todo, es lo que quiero yo Siéntelo, cógelo y vuélvetelo Pa' bajarte todo, pa' desnudarte y pa' comerte todo, es lo que quiero yo Siéntelo, cógelo y vuélvetelo Me encuentro solo de nuevo, como antes, justo cuando pensaste que la encontraste, esta canción no es de amores pa' nomás Por tanto sufrimiento que me causaste, si esa era tu misión lo lograste, disfruta, tengo la batuta, no te pongas bruta Quisiera saber cuál fue el doctor que te vio nacer y maldecirlo a él por ti mujer, porque ni mi odio estás de merecer Eres la hija ilegítima de Lucifer, yo quisiera desaparecer pa' no volverte a ver, quedarme sin un peso y no tenerte que mantener Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que sienta pena quien te parió Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que sienta pena quien te parió Si tú no aguanta, tú entiendes razón, yo nunca te mentí, conocía mi situación Te advertí que yo no era un bombón, si no me lo creí, te aguanto el tropezón Porque eres mis hijos, me montan presión, departamento de la familia, está claro en la manutención Pero se me impide con migría la relación y mi frustración, descargo en esta canción Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que sienta pena quien te parió Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que sienta pena quien te parió Nunca he violado la ley 54, no me gusta el abuso, no apoyo el maltrato No todos los padres son perros, ni todos los perros son sato No soy un santo, soy un caco, pero yo trato De llevar la fiesta en paz, no hay vuelta atrás Por más buenos juntos se apagan con maldad Con un rencor pulsante y un tumbado de gantes Confunden la mentecita de nuestro infante Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que sienta pena quien te parió Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que sienta pena quien te parió DJ, irso, jose, pa que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a su manera De nuevo calde hasta que suceda Sin prisa, pero sin pausa Vamos allá a buscar, que fue, te dieron vomito y náusea Lúcete, y tú verás tu ave Órale, no le quites, póngale Guarare, ya se le acabó el bebé A los tres, vemos que los sepultes Mándale, flores de la valla al de Díganle, los malinos se les ve Ñengueres, muchos son govenderes Tranquiles, no se me desespere Ya llegué, metiendo la chévere Quédate agua hasta la noche vasto El negro llegue Pasando un guioso que de costumbre Pa que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a su manera De nuevo calde hace que suceda Vamos, pasando un guioso que de costumbre Pa que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a su manera De nuevo calde hace que suceda Yo soy el cártaro, el bárbaro Maldigo, como carimbo esos dos Cambia el flow, fluye como la marea Calofea, bailalo como sea, nena Pero donde yo te vea, dulcinea Dale suave que lo tuyo llega A mí me encanta como tú meneas Los medios perfectos, me doblan los elementos Aprovecho mi momento, cinco me cuento Están pronosticando mi caída Los grandes de la mentira Me saludan y de espaldas tiran El avallarte, el que sirve, sirve Oye, y tengo balas de toscalibre Que le gustan el guillau y se las vive de humilde Pa' toda esa gente que no se rinde Los dominos inventen de cuentos chinos Con la goma siempre pae Termino, genuino Frisa pero sin pausa Vamos allá a buscar Que hue, te viene un gomito y náusea Lúcele, y tu verás, tu la ves Órale, no le quites, póndale Pararé, ya se le acabó el bebé A los tres, el mosquero se volte Mándale, flores de la valla al bebé Díganle, lo mali no se les ve Nengere, muchos hongos venderé Tranquilé, no se me desespere Ya llegué, me tienden la chévere Ya te hago hasta el ocho de basto El negro llegue Mamá, más anduquioso que te costumbre Pa' que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a su manera De nuevo calde hace que suceda Mamá, más anduquioso que te costumbre Pa' que cuando suene yo la pista se inunde Y se lo goce cada cual a su manera De nuevo calde hace que suceda Mujeres, pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense para el peleo Vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense para el peleo Vengan, vengan, ay dale suelta Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volván en la lenta Para pelear mujeres siempre se le inventan Yo la pongo revuelta Ay dale suelta Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volván en la lenta Para pelear mujeres siempre se le inventan Yo la pongo revuelta Mujeres, pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense para el peleo Vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense para el peleo Vengan, vengan Si la chica, si la chica, si la chica Si la chica, si la chica, si la chica se fuga Conmigo se va a jangiar Si se pone tímida Pa' ningún lado que tú vas Pégate, pégate que te voy a azotar Con el tra, con el que, con el tra, tra, tra Si la chica baila Que no se me caiga Que su amiga traiga Para más estiarla Mueve duro, mueve duro Que te voy a hacer fúa Con el tra, con el que, con el tra, tra, tra Mujeres, pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense para el peleo Vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Hay marense para el peleo Vengan, vengan, finales Con el tra, 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 finales Con el tra, con el tra, finales Pégate, 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 finales Tra, 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 finales Mueve duro, mueve duro, coaquí, dale La portanela, finales Con el tra, con el tra, finales Vengan, vengan DJ Tirso José Mujeres, pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense para el peleo Vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo De tu hombre y dale Prepárense para el peleo Vengan, vengan Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar en tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar en tu cuerpo Quiero que lo bailes lento La del y el de Grocal de la valla es de Easy Para las nenas y para las Missy Déjate llevar que llevo el nicho de Boric en Beria Representando bien duro para las que están en la de ella Porque nadie se esperaba a la clara La combinación perfecta para mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua guancosa del cuore Y Andes nunca se va de todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar en tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar en tu cuerpo DJ Tirso José No te mueva macho y mija Tu madre le elija a tu botija Que yo igual que la cocina castiga El sueño de este masagote A fuegote En lo que traigo es chulería en bote Vamos con calma Que lo que traigo sale del alma Y es que se pone bruto Solito se empanga Vamos a hacerlo con la ropa puesta Quiero tan asqueroso Que hasta muestra Lo que hay es checa Quiero buscar pa'l mundo Si yo no sé Yo no abundile Oye, pa' que mangue Que llegó el cambu Si vos no te me pongas Otrona Ahora viene el más que en todas A dueto con calderón Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar en tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar en tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Baila lo lento No vinimos a comer cuento Ando contento Pero sin el cargamento En la vallar Nena, no se me acobarde Vengo bien pesado Vuelvo en grande Con el jazz Oiganlo pa' que lo mangue Y lo que me debo Que me salde Colaborando Con la herida Lo tengo sangrando Y es que Borin Que me está apoyando Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar en tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar en tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Oye, te tengo carne con lo de tu Y a quien le mete el mundo Escuchas a, escuchas a DJ Irza José Bailoteo Me clamo con meteo Eso perro Bailoteo Sacián tu deseo Eso perro Bailoteo DJ Irza José Eso perro Bailoteo Sacián tu deseo Eso perro Soy tu perro Tú mi perro chulita La dinamita La que la ropa se quita La abusadora La favorita La señorita que grita Muy señales Eso perro Dile que deja fuego Que te chupen la azote Y los caballotes Cambiar el gote Andar con escote Y también El masacote El ladito bailoteo Me clamo con meteo Eso perro Bailoteo Sacián tu deseo Eso perro Bailoteo Me clamo con meteo Eso perro Bailoteo Sacián tu deseo Eso perro Dale perra Sacude le aniza Suéltate Quítate la camisa Dale El ladito Siente la brisa Y después Cuando estén Te bajo de la frisa Dale perra Vamos pa' la guerra Anda Sacude Que vive la tierra Debajo de tus puertas Y un par de soltosas Por él te acabo A yo también Princesa Se pasa la pelea Tanto que ronda Tanto que frontea Que la pompea Como se rampea Por mi gastea Baja hasta abajo Me chupetea Y me chistea Te capotea Te sobetea Te coquetea Te corretea Te ampletea Y se culera Pa' que no la vea Me clamo con meteo Eso perro Bailoteo Sacián tu deseo Eso perro Bailoteo Me clamo con meteo Eso perro Bailoteo Sacián tu deseo Eso perro 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 DJ Tirso José The King of the Men En todas partes